Te vamos a dejar con otro consejo, ahí lo vemos en imágenes. ¿Todavía no probaste las gaseosas seco? Tenés que animarte y probarlas al precio que te conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa seco se comparte en todo el país. Yo acá tengo la mía, ya voy a mostrar. Hoy hay que buscarle la vuelta. Animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos. A un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa seco se comparte en todo momento. Se comparte en todo el país. Y acá tengo mi gaseosa seco, por supuesto. Como te decía, al mejor precio y podés elegir la que vos quieras. No te olvides que tenemos premios diarios y mensuales para que vos, que estás del otro lado, si querés podés sumarte y participar. Tenés que mandarnos un mensajito, un WhatsApp al 2612-5800-18. Así como figura en la pantalla, agendas nuestro WhatsApp, te comunicas y ya estás participando de tu pack de gaseosas porque estamos haciendo sorteos diarios y mensuales. También hay set de vasos. Así que, y un dato no menor, el móvil de TVO te lo lleva hasta la puerta de tu casa. ¿Qué estás esperando para participar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!